Los amigos se aborrearon a hacer esta caminata. En el gobierno, se puede llamar a una fiesta de comunicación. Los primeros jueces, el estado de comunicación en el trabajo de la gente. El estado de comunicación, el estado de comunicación. La negociación colectiva, pero adentro de la mesa de negociación de la negociación colectiva, creo que la negociación tiene más de 10 personas que toman decisiones. Mientras nosotros los primeros jueces, el objetivo más de un servidor que somos la constitución de negociación del pacto colectivo. Sin embargo, ellos no han combatido la negociación de la negociación de la negociación de la negociación colectiva. Y esto, compañeras y compañeros, lo hemos abordado en varias ocasiones de las metas de trabajo. Sin embargo, ellos no han sido las posibilidades de la negociación. Otra de las situaciones, compañeras y compañeros, que hemos visto que se están dando, es que nosotros consideramos que es necesario poner una actividad que es de una forma abusiva, prepotente, en que el ministro de Educación, Francisco Cabrera, que es el que está en la mesa de negociación del pacto colectivo, se trata de una forma absolutamente abusiva, en cuanto se sucede perfectamente que nosotros hemos vivido en sus cosas, y que el respeto que nosotros damos a los colectivos, el respeto junto de las dos partes, sin embargo, ellos han tomado mucha atención. Incluso, hay que tener problemas que son de acuerdo con un grupo de redes sociales, donde imponen que escribimos otro programa de los colectivos. Recuerden ustedes, no solamente de hablar del pacto colectivo. El pacto colectivo es la única donde nosotros, los maestros y maestras y trabajadoras y trabajadoras de los ministerios de Educación, podemos guardar y podemos defender los programas de nuestros ministerios que hemos logrado a través de la lucha y de la organización. Aquel y aquella que desconozcan que, por ejemplo, el programa de alimentación no fue ganado a través de una huelga, fue ganado a través de una huelga de más de 52 días en el año 2020. Ahí mismo, en esta huelga, logramos y ganamos los libros de texto a tiempo, la alimentación escolar, los únicos escolares y la batimérsela. Esa fue el primer paso de candidato. Y empezamos a discutir y a exigir el 7% del producto para la educación del presupuesto general de gastos de la vida. Sin embargo, nada de eso se ha venido en el principio. En un principio, nuestras movilizaciones y nuestras luchas eran por el cumplimiento del artículo 53 del Decreto Legislativo 1485, que es la Ley de Justificación y Cataluación de Patrimonio Nacional. No les gustaba que saliéramos a manifestar y que entráramos en huelga en defensa de nuestra ley cultural. Entonces decidimos, como sindicato, negociar pacto colectivo. Ahora resulta que tampoco tienen pacto colectivo. Nos están oriando, compañeras y compañeros, a que estas organizaciones vayan terminando en asambleas permanentes y que después de las asambleas permanentes nos convirtamos en compañeras y compañeros organizados. Hacia eso nos están arrastrando, hacia eso nos están oriando. Toda la gente tiene miedo a salir y decir cosas aquí en Guatemala. Todos tienen este temor de qué es lo que dirán, qué es lo que van a decir las redes sociales. Ellos tienen pagados cantidades de descenderos, cantidades de porcenteros. Tienen cantidades de gente escribiendo en las redes sociales en contra de nosotras y de nosotros. Cantidades de gente que escriben en las redes sociales difamándonos, calumniándonos, mintiendo sobre los derechos mínimos e irrenunciables del Magisterio Nacional. Hoy decimos una vez más, no daremos marcha atrás, ni un paso atrás, compañeras y compañeras. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Seguimos en la lucha. Lo que nosotros, compañeras y compañeros, estamos garantizando es lo que establece el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Que establece la libertad de sindicalización y la libertad de negociación colectiva. Mita que está siendo violentada por el actual gobierno, que dice ser de izquierda, pero que está en la fisura que existe entre la derecha en este tiempo. No saben ni de dónde son ni de dónde vienen. Nosotros, compañeras y compañeros, somos una organización sindical que ha tenido dos períodos de vida. El período de vida cuando nacimos en 1944 y se nació en 1954 cuando dieron el golpe de Estado a armas por medio de los Estados Unidos. Y el segundo período de su caso, que es de 1987 hasta la fecha, en donde nosotros conocemos perfectamente las necesidades de nuestras comunidades de la Guatemala más profunda. Nosotros no somos destritorios, nosotros somos propositivos, pero también cuando nos provocan somos confrontativos como está sucediendo el día de hoy. Nos han obligado a hacer estas movilizaciones y nos están obligando a saber a qué más cosas, porque ellos tienen bien planificado, tienen bien orquestado en las redes sociales la forma en que nos atacan a nosotros.